Hasta en unos 50% aumentó el servicio de reposición de luminarias dañadas por los fuertes vientos de los últimos días, informó el director de Servicios Públicos de Aclisco, Jorge Eduardo Moya. Se nos ha incrementado mucho el número de reportes ciudadanos, afortunadamente con el trabajo previo que hemos hecho a través de redes sociales, a través de ustedes, de los medios que nos hacen favor de pasar los reportes, logramos una dinámica de rápida reacción y estamos resolviéndolos sin falta al día siguiente o cuando más 48 horas para poder estarlos resolviendo. Nada más para que tengas una idea, nuestra frecuencia la semana antepasada era más o menos como de 5 a 6 reportes durante la semana, solamente ayer recibimos 14. Entonces, sí se incrementa mucho, aprovecho este medio para poder pedirle a la ciudadanía que por el medio que puedan, ya sea directo con nosotros o a través de los medios, nos vayan haciendo los reportes para que podamos atenderlos a la brevedad. Nuestro personal está muy comprometido con eso y estamos teniendo un servicio muy rápido. El director de Servicio Público explicó cómo podemos reportar una luminaria dañada. Entonces, si tienen forma de hacernos llegar vía WhatsApp a través del suyo, que ustedes tienen contacto conmigo o con el del jefe de alumbrado, con todo gusto los vamos atendiendo. No tenemos una línea específica para recibir WhatsApp, pero por este medio que me estás proponiendo, con todo gusto lo podemos hacer.